Aplausos 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 Nada es eterno en la vida Ni siquiera un cariño Yo me muero en tu boca Como el llanto de un niño Me hace falta tu aliento Para sentirme vivo y poder respirar Nos bañaremos de nudo Y pararemos el tiempo Que mande nosotros Solo el corazón No, no quiero que te vayas No, ya no tengo tu palabra Y yo me quedo aquí en mi cama Buscando tu mirada Como un loco de amor No, no digas que te marchas No, que mi alma está cansada Y yo sin ti no tengo nada Y yo busco tu mirada Como un loco de amor Loco de amor Loco de amor No, no quiero que te vayas No, ya no tengo tu palabra Y yo me quedo aquí en mi cama Buscando tu mirada Como un loco de amor Como un loco de amor No, no digas que te marchas No, no digas que te marchas No, no digas que te marchas No, no digas que mi alma está cansada Y yo sin ti no tengo nada Y yo busco tu mirada Como un loco de amor Loco de amor Loco de amor No, no digas que te marchas Loco de amor